Ellas son Sheila Aldama y Celeste Pereira. Tienen 15 y 25 años y son de Areguá. Sheila es estudiante y Celeste trabaja en el sector administrativo. Anhelan ser maestras de danza y así viajar por varios países demostrando su talento. Les gustan mucho hacer deportes, leer, ver películas y dormir. Son superfans de Adele y Harry Styles. Ahora nos van a traer una mega supercorea. Son cool y a fondos de la vida. La buena buena buena. Ya tenemos. Hey, 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 hey. ¿Pueda de nieve? Hey, 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 hey. Puedes sentir. Hey, 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 hey. Here we go. Yeah, I like this. Make it hot. Ay, party. ¡Suscríbete! ¡Epa! ¡Qué sincronización! ¡Qué fuerza, por favor! ¡Impecilante!